La agenda va a ser, vamos a explicar qué es el portal de Gofco, qué es la integración digital a Gofco, por qué deben integrarse a Gofco otras entidades, vamos a explicar cuáles son los pasos que hemos identificado para lograr esta integración, quiénes deben integrarse de acuerdo a las resoluciones, y cuáles son los pasos finales para lograr esta integración de cada una de las entidades al portal. Y finalmente, vamos a mostrar unos ejemplos de entidades que ya están cumpliendo con la mayoría de los alineamientos y que están en ese proceso de integración. Bueno, listo, entonces le voy a hacer la palabra a mi compañero Carlos para que comience. Gracias. Muchas gracias, ingeniero César. Buenos días para todos, mucho gusto, soy Carlos Gómez, actualmente me desempeño como arquitecto de negocio en la Agencia Nacional Digital. Entonces vamos a hablar primero de qué es el portal Gofco. Entonces el portal Gofco es el portal único del Estado colombiano y es el punto de comunicación del ciudadano con el Estado, en donde el ciudadano podrá realizar trámites y servicios, dar su opinión y acceder a información oficial y de calidad. Entonces se espera que este sea un punto en donde el ciudadano entienda a todo el Estado integrado como uno solo, y a partir de este el ciudadano puede acceder absolutamente a todos los servicios y toda la información del Estado colombiano. El portal Gofco está orientado a tres tipos de usuarios, la ciudadanía en general, el ciudadano, pues como hablamos de ciudadano de a pie, las empresas, tanto colombianas como extranjeras y otras entidades también del sector público, que nosotros pues nos prestamos servicios entre entidades. Dentro del portal Gofco tenemos varios servicios, están las interacciones digitales, está la autenticación, la autenticación tanto para personas naturales como para personas como entidades, y a través de elementos como la autenticación con personas se puede acceder también a la carpeta ciudadana, donde buscamos que el ciudadano pueda acceder a todo el resultado de los trámites o servicios de los cuales haya hecho uso con cualquier entidad del Estado. Adicional a eso, en el tema de integración al portal Gofco, en el portal Gofco encontramos la información general de todas las fichas de trámite, de todos los trámites que tiene el país, encontramos la información de todos los trámites y servicios digitales. Actualmente en el portal Gofco se encuentran los más de 72.000 trámites que tienen todas las entidades públicas. Esa información de los trámites se carga de suite, el sistema único de información de trámites, en donde todas las entidades del Estado tienen un usuario, de hecho no todas las entidades del Estado, sino todas las que prestan un servicio del Estado, pueden ser también públicas, privadas o mixtas. Y pues toda esta información que ustedes como entidades cargan en el suite se actualiza periódicamente en Gofco. Entonces, por lo menos una vez al día, Gofco actualiza la información que está almacenada en el suite, por eso es tan importante que toda la información del suite se actualiza. Ahora, esta información aparece por defecto de Gofco, pero eso no quiere decir que los trámites estén integrados o estén estandarizados a Gofco, que solamente lo que se hace acá en el portal es automáticamente dejar la información de su. Adicional a eso, en Gofco podemos encontrar las diferentes ventanillas únicas, ellas están establecidas todas en el decreto 620, lo que establece el gobierno como ventanilla única, ya vamos a hablar de ello. Encontramos todas las sedes electrónicas, que son las páginas web o portales de las entidades, los portales oficiales, y encontramos portales de programas transversales. Entonces, este es un esquema general de lo que podemos encontrar en Gofco y cuáles son los tipos de usuarios. La integración a Gofco, entonces, como les estaba diciendo, contempla la integración de sedes electrónicas, la integración de trámites, otros procesos administrativos, consultas de acceso a la información pública, las ventanillas únicas y los portales específicos de programas transversales. Entonces, lo que se busca con esta integración es que el ciudadano perciba al Estado colombiano como un único, digamos, con una única oferta en donde se puedan ver todas las, todos los procesos administrativos, porque es el Estado de una forma estándar, uniforme y coherente entre todas las entidades. Hay otra persona que tiene un micrófono abierto y de pronto no estás escuchando bien. No sé quién más tendrá el micrófono abierto. Por favor, silencia los micrófonos. Gracias. Adelante, Carlos. Ya, gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Vale. Entonces. Permítame un momento. Entonces, con respecto a las sedes electrónicas, entonces la sede electrónica para cualquier entidad pública corresponde al sitio web o dirección electrónica de la entidad y según GOPCO debe tener unas condiciones mínimas. En cuanto a cómo expone la información, debe tener por lo menos transparencia, que es la información pública, atención y servicios de la ciudadanía, participa y noticias. Y dentro de estos, estos son los elementos mínimos que debe tener. Estos deberían estar integrados en el menú y dentro de esos elementos mínimos deben tener también una estructura de información. Lo que busca la política de gobierno digital a través de la estandarización de las sedes electrónicas es que el ciudadano pueda entender fácilmente en dónde está la información de cualquier entidad pública. Independiente de que estemos hablando, por ejemplo, de una CAR o de que estemos hablando de una alcaldía o de una gobernación o de un ministerio o de cualquier entidad pública, pues la información debe estar dispuesta y ordenada de una forma que sea fácil de entender para el ciudadano. Que yo como ciudadano, si quiero buscar dónde están todos los temas relacionados con contratación, entonces ya sepa que todo está en transparencia, que eso es la información pública en el submenú de contratación. Que si quiero saber dónde están los trámites, entonces van a estar en atención y servicios de la ciudadanía y luego el punto de trámites. Y esto pasa para todas las entidades públicas del país. Entonces eso es lo que se busca. Y la sede electrónica, entonces, es el portal oficial de la entidad. Importante recalcar acá que esa sede electrónica de la que habla el decreto 620 y las resoluciones no es una página aparte, no es un portal adicional, no es un elemento que vamos a crear aparte, sino que no es el mismo sitio de la entidad, portal o página web. Digamos que dependiendo de donde estemos podemos tener unos nombres diferentes. Entonces, el nombre que le puso la política de gobierno digital fue sede electrónica. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Generalmente hay preguntas en este punto. No, voy a continuar. Sí, una pregunta, una pregunta, disculpa. Entonces, ¿el sistema va a funcionar como un enlace a las páginas, a los sitios web de cada una de las organizaciones? No, no, señor. Aquí cuando estamos hablando, Gopco, voy a darles un ejemplo, permítanme. Entonces, este es Gopco. Aquí el internet está un poquito lento donde estoy. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente. Todavía no estamos listos con el Ministerio de Ambiente, pero ya se está avanzando, ¿sí? Entonces, esto es Gopco. Aquí en Gopco vamos a encontrar toda la información de las sedes electrónicas y los trámites, pero de forma informativa. De acá cuando encontramos la sede electrónica, si la buscamos, nos va a, por ejemplo, por el caso del Ministerio de Ambiente, nos va a direccionar al Ministerio de Ambiente. Esta es la sede electrónica del Ministerio de Ambiente. No hay una página adicional, no hay un sitio oficial, no hay un sitio adicional, perdón, un portal adicional. Solamente es esta página. Y en esta página, si ustedes se fijan, tiene unas estructuras en donde está la información mínima y cumple con unas condiciones, de las cuales, por ejemplo, tiene que tener la barra superior con el logo de Gopco, debe tener una barra de búsqueda, debe tener el logo de la autoridad aquí a la izquierda con unos tamaños específicos, debe tener una barra de accesibilidad, los tamaños de las letras y los colores deben ser uniformes, debemos tener aquí este slider con un contraste alto para poderlo controlar, debemos tener, por ejemplo, la opción de pausar y de darle play para que no se esté rotando de esta forma permanente. Tenemos una sección de noticias con una distribución específica en el pie de página, entonces tenemos el logo marca país, de nuevo el logo de Gopco, tenemos cómo se debe disponer la información para redes sociales, el mapa del sitio, la información de la entidad, la forma como el diseño se debe ver. Entonces, no es que esta página sea la página de referencia, todavía está en proceso de evaluación, pero a lo que me refiero es, debe tener una estructura que sea similar a las demás entidades. Esta es, por ejemplo, la de Ministerio de Ambiente, vamos a ver la de Ministerio de las TIC. Que también están procesos, o sea, todas las entidades estamos en proceso de estandarización para lograr la integración a Gopco, pero si se fijan, vean, tenemos la página del Ministerio de Ambiente y la página de MinTIC y todos tienen una estructura en la que yo ya sé que voy a encontrar los trámites en Atención y Servicio de la Ciudadanía, aquí ya sé que voy a encontrar los trámites en Atención y Servicio de la Ciudadanía. Voy a encontrar la contratación en Transparencia y Acceso a la Información Pública, entonces voy a encontrar contratación. Si me voy a MinTIC y veo Transparencia y Acceso a la Información Pública, entonces es que este todavía está en proceso, aquí también voy a encontrar contratación. Entonces la idea es que yo como ciudadano pueda navegar entre las diferentes entidades del Estado y cada entidad pues tenga una estructura similar, coherente, que cumpla los criterios de usabilidad, accesibilidad, diseño, funcionales, técnicos, pues, y que todos sean estándar. Ese es el proceso de estandarización. ¿Te contesté con eso la pregunta? Tenemos varias manos levantadas, Carlos. Sí. Carolina. César, ¿te parece bien que para darle un orden a la reunión, no sé si íbamos terminando por ciclos y le damos la palabra a las personas que tengan la mano levantada para poder ir avanzando? ¿O cómo quieres que la manejemos? Digamos que como ahorita hay varios y ya dimos el espacio para estas preguntas, entonces pues ya evacuamos estas y ya ahorita continuamos entonces con la presentación. Listo, perfecto. Y al final pues vamos a hacer otra sesión de preguntas. Perfecto. Entonces, Carolina, Carolina, te voy a hacer el orden. Carolina, adelante. Buen día, gracias. César, mira, es que tengo, bueno, Carlos, qué pena. Tengo una duda, es que ahora que mencionaste sedes electrónicas, pues yo me voy a la resolución 2893 y ahí habla pues en los anexos, habla sobre el diseño de las sedes, pero también habla sobre los portales transversales y tú me estás diciendo en este momento que es lo mismo. Entonces tengo como una pequeña confusión ahí, entonces me agradecería, me explicarás. No, no es lo mismo el portal transversal a la sede electrónica por definición. Ya vamos a ver lo que es un portal transversal. Entonces, si quieres, ahorita que continuemos la presentación, de pronto ya se te aclare la duda, si no, pues la resolvemos más adelante. Perfecto. Luisa Fernanda Pulido. Sí, muy buenos días. Soy de la industria militar de Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros somos una empresa pública, pero con régimen especial de industrial comercial del Estado. ¿Nosotros estamos obligados a cumplir el decreto 620? Sí, la respuesta es si están obligados a cumplirlo. Hay algunos puntos y consideraciones en los que los ordenamientos establecen, pero sí, mientras ustedes estén ofreciendo algún servicio que sea el Estado, están obligados a cumplirlo. Otra vez, hay este tipo de entidades, tienen un grado adicional de flexibilidad, pero pues todo lo que es usabilidad, accesibilidad, formas y esto debe cumplirse. Muchísimas gracias. Sergio, David Savera. Buenos días. Yo pertenezco al Archivo General de la Nación. Estaba validando, estaba atento a la capacitación y me surge la inquietud. Nosotros en ese momento estamos en la implementación de varios trámites y OPAS de forma virtual. Y me gustaría saber si esa implementación que nosotros estamos haciendo tiene algún vínculo con GOP.co o ya en GOP quedaría. Por ejemplo, nosotros tenemos un trámite de consulta de documentos históricos, da la información que tenemos en GOP.co y da, si quiere hacer su trámite en línea, le clica acá y ahí ya nosotros decimos a qué enlace en nuestra página redireccionaría GOP.co a nuestra página para que la persona haga su trámite en línea. O sea, de cara al usuario va a hacer algo como muy transparente. Lo encontró en GOP.co y le permitió hacer su solicitud en línea. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, aprovechando lo que nos estabas mostrando de la página de MinAmbiente y MinTIC, no sé si tengan mayor documentación frente a lo que nos estabas diciendo de cómo debe ir estandarizada esas secciones para que dentro de la integración a GOP.co pues nosotros como archivo podamos tener esa integración. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces, la primera pregunta que es con respecto a trámites. Ya ahorita, adelante en la presentación, lo vamos a nombrar un poco más a detalle. Entonces, te cuento cómo es el tema de integración de trámites. Y con respecto a la documentación también, ahorita, después de eso, ya casi el final de la presentación, les voy a mostrar cómo está el acceso a toda la información oficial, donde ustedes la pueden encontrar, y todos los documentos actualizados en donde están descritos los lineamientos y las resoluciones, y los lineamientos asociados a las resoluciones. Entonces, en un momento te voy a compartir esa información. Muchas gracias. Carlos, si quieres, creo que hay varias preguntas como relacionadas con lo mismo y a conceptos. Entonces, sigamos con la presentación, a ver si yo creo que de pronto nos resolvemos esas dudas durante las siguientes diapositivas. Perfecto. Entonces, voy a continuar con trámites, OPAS y consultas de acceso a la información pública. Entonces, tenemos trámites, que es un conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado que deben efectuar los usuarios o grupos de interés ante una entidad o organismo de la administración pública. Aquí la importancia del trámite para acceder a un derecho o cumplir con una obligación prevista por la ley. Entonces, inicialmente, el SWIFT nos permitía registrar únicamente los trámites. Y los trámites los diferenciamos porque están orientados a acceder a un derecho o a cumplir una obligación, y estos están reglamentados, están dados por ley. Entonces, por ejemplo, la cédula de ciudadanía, el trámite para solicitar la cédula de ciudadanía o para solicitar o tramitar el pasaporte. Para el caso de OPAS, otros procedimientos administrativos, entonces, pues ya lo que tenemos aquí es que son servicios que ofrecen las entidades públicas, pero esos no están necesariamente reglamentados por ley. Entonces, por ejemplo, hago mucho el caso de una CAR. Una CAR puede prestar un servicio de análisis de aguas o análisis de suelos. Y, pues, este es un servicio que no está reglamentado por ley, pero es un servicio que ofrecen las entidades. ¿De acuerdo? Entonces, este puede ser visto como un procedimiento administrativo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, prestamos bicicletas públicas para movilidad urbana. Entonces, también es otro procedimiento administrativo. Y tenemos, por último, las consultas de acceso a la información pública. Entonces, consultas e información en bases de datos o repositorios digitales relacionadas a trámites u OPAS de las autoridades de las cuales pueden acceder los ciudadanos de manera digital, inmediata y gratuita, para acceder a un derecho, una actividad o una obligación. Entonces, por ejemplo, lo que ya es compartir bases de datos o repositorios de información que tengan las entidades. Para el caso de los trámites, entonces, como les decía, en las entidades, el proceso de electrónicas y de trámites es independiente. Entonces, yo puedo estandarizar e integrar la sede electrónica y luego, no quiere decir que antes o después, pero adicional, puedo también estandarizar un trámite, un OPAS o una consulta de acceso a la información pública. Cada trámite es independiente y la sede también es independiente. Entonces, en la sede electrónica, los trámites están dispuestos en la sección de trámites y otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública. Entonces, las entidades deberían mostrar un resumen del trámite. Esto está organizado en la sede electrónica como se debe mostrar, pero cuando el ciudadano quiera acceder al trámite, lo que debe pasar es que cuando le dan clic sobre este elemento, debería redireccionarnos a GOP. Aquí, por ejemplo, con Mintic, todavía estamos trabajando en la actualización de la, en la estandarización de la sede electrónica. Hay una parte publicada, pero no todo todavía lo tenemos listo. Entonces, por ejemplo, lo que debería pasar es que cuando le dé clic acá, me vaya a hacer el trámite a GOP. Entonces, debo acceder a GOP a la ficha informativa. Todos los trámites que ustedes tengan registrados en Suite ya aparecen en GOP, pero esto no quiere decir que estén integrados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí reviso la ficha, que esto lo encuentran de todos sus trámites y pueden ver la información. El ciudadano aquí puede ver la información del trámite. Luego, cuando yo le vaya a decir, voy a hacer trámite en línea, entonces, precisamente, como nos habían mencionado ahorita, él debería hacer un redireccionamiento transparente para el usuario, ya le explico en qué consiste lo transparente, hacia donde está la plataforma donde se puede hacer el trámite. Ahora, es bien importante. Cuando yo vaya a hacer el trámite en línea, me debe redirigir al trámite directamente. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo una autenticación, debería hacer la autenticación, pero inmediatamente para hacer la autenticación, debería ir a realizar el trámite. Entonces, esto, digamos que lo que nos dice es un portal de trámites de cara al ciudadano no es un elemento contemplado dentro de la política de gobierno digital, porque el portal de trámites es GOP. Entonces, no debería haber un portal exclusivo para trámites. Desde la sede electrónica, yo los listo, los visualizo, como les estaba mostrando ahorita, yo los visualizo, y cuando le doy clic, me redirecciona a GOP, que es el portal, y de ahí me debe redireccionar a ir específicamente a ese servicio. Es decir, no debe haber un portal en la entidad o una ventanilla dentro de la entidad en donde yo vaya a ingresar a ver los trámites y luego de ahí pueda accederlos. Voy a mostrarles unos ejemplos con un link. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces, esta es la visión anterior del portal GOP.GO, pero pues si yo voy a buscar un trámite, a mí me aparecen los trámites y tenemos entonces aquí ejemplos de cómo se vería un trámite cuando está integrado y cuando no está integrado. Entonces, aquí en un trámite no integrado, este trámite no está integrado. Fíjense que igual me aparece la ficha informativa con todos los elementos de información relacionados con el trámite en GOP.GO, ¿de acuerdo? Cuando le digo hacer trámite en línea, entonces me aparece que voy a salir del portal de GOP.GO y voy a ir a otro sitio y me aparece aquí ya el elemento para poder realizar el trámite. Los trámites también deben cumplir con unos criterios mínimos. Yo ahorita les voy a mostrar uno que tiene ese tipo de criterios. En este caso, estos no cumplen con esos elementos mínimos de estandarización de trámites. Entonces, aquí tenemos un trámite que no está integrado. A precisar de que aparece la información en GOP.GO no está integrado. Aquí vamos a ver un trámite que ahora sí está integrado. Entonces, un trámite integrado. Tenemos lo mismo, la misma información de GOP.GO. Nos aparece el botón de hacer trámite. Fíjense que no me mostró un mensaje donde decía que va a salirse de GOP.GO, sino que pasó directamente a hacer el trámite. Y, de hecho, aparte de que no me di cuenta de eso, pues vean que sigo en el mismo dominio de GOP.GO. ¿De acuerdo? Entonces, sigo en el mismo dominio de GOP.GO. Lo que nosotros hacemos en GOP.GO es que hacemos un, internamente hacemos un redireccionamiento y hacemos luego un enmascaramiento de la URL para que quede como si estuviera dentro del portal de trámites del Estado colombiano. Y adicional a eso, si ustedes se fijan, para estandarizarse, entonces también hay unos elementos, tanto visuales como funcionales. Entonces, visuales, debemos tener también la barra superior de GOP. Debemos tener una disposición, unos colores, tipo de letra, como se muestran los campos. Ahorita ya les voy a mostrar dónde se accede a todos estos elementos y a todos esos criterios. Debemos tener en el pie el logo de Marca País en la barra inferior, el logo de GOP.GO, los datos de la entidad con la disposición, colores y tamaños que nos indican los lineamientos para estandarizar. Y bueno, hay una cantidad de elementos que en este momento no vamos al caso. Luego haremos capacitaciones específicas en estos puntos. Importante sí que debemos, todos los trámites deben homologarse en sus etapas y deben tener todos los 72.000 trámites del Estado. Estas cuatro etapas mínimas, inicio, hago mi solicitud, procesa mi solicitud y respuesta, por lo menos de cara al ciudadano. Ya internamente es diferente, pero de cara al ciudadano se debe visualizar los trámites de esta forma. Entonces es un trámite que está integrado. Ahora surgen algunas dudas con respecto a cómo es el tema con autenticación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un trámite con autenticación que está integrado. Entonces lo mismo, la ficha informativa, a la derecha tenemos el hacer trámite en línea, le damos clic y en la primera parte del inicio, entonces me aparece que debo iniciar sesión. Entonces inicio sesión, pero estoy en el trámite del que me están mandando. No sé la parte. El nombre del trámite. ¿No está viendo mi pantalla? No, ya sí que tiene. Sí, sí. Ah, ok. Entonces no, fíjense que estoy en el inicio de sesión. Cuando me salgo a realizar el trámite directamente, no me aparece una lista de trámites otra vez, sino que me aparece directamente y yo debo realizar el trámite. Luego ya pues dentro tengo las opciones, como estaba diciendo, que en otro espacio, en una capacitación específicamente en trámites, podemos verlos. Esa es la forma como en el año 70 mil trámites del Estado deben cumplir estas mismas condiciones. Actualmente estamos trabajando por alrededor de 250 trámites de diferentes entidades que ya están en ese proceso de estandarización. Bien. Entonces esto con respecto a lo que es integración de trámites, OPAS y consulta que se hace la información pública. En caso de TANILLAS Únicas es un sitio web en donde se disponen trámites u OPAS de dos, de dos aquí bien importante, o más entidades que comparten una misma finalidad para atender un ciudadano o grupo de valor. Entonces aquí tenemos para el caso, para el caso del Ministerio de Industria Insit, o sea, para el Ministerio tenemos el BUSE, el BUBE, el UI, tenemos para el caso del Ministerio de Ambiente Vital y pues estas 20 mil están todas mencionadas en el Decreto 620, es decir, cuando en GOP.co hablamos de ventanilla única, hablamos de este tipo de ventanillas que ya están definidas como ventanillas entre diferentes entidades. No estamos hablando, o sea, es decir, si ustedes tuvieran una ventanilla que ustedes llamen ventanilla de trámites dentro de su entidad, no estamos hablando que esa ventanilla deba cumplir con eso, es decir, GOP.co no se refiere a ese tipo de ventanillas de cada entidad como ventanillas únicas, es decir, para que ustedes no vayan a hacer el esfuerzo de tomar una ventanilla de trámites que tengan y aplicarle estos elementos de GOP.co porque pues esa no es la definición que tiene el GOP.co para ventanilla única. Entonces, lo mismo, se deben cumplir unos elementos mínimos, usabilidad, seguridad, accesibilidad, funcional, para que la ventanilla esté integrada y esté a elementos que nos dice la política de gobierno digital. Por último, tenemos los portales específicos de programas transversales, entonces, que son sitios web que comparten diferentes entidades y que participan de un mismo proyecto o programa, socializa información, recursos y ofertas. Es decir, esto no es el sitio oficial de una entidad, es un programa de diferentes entidades que están centradas en un grupo de interés en específico, como por ejemplo el portal de datos abiertos. Entonces, este tipo de portales sí cumplen, o sea, no son sedes electrónicas, son aparte, son portales de programas transversales y también deben cumplir con unos elementos establecidos en los lineamientos. Entonces, aquí no nos va a funcionar igual que en la entidad porque no tenemos las mismas disposiciones y datos de cada entidad pública. Aquí son unos elementos diferentes y pues hay una reglamentación o más bien una guía manual para esos portales específicos de programas transversales. Ya he indicado de nuevo, les muestro dónde está la información. Continúo. ¿Por qué debemos integrarnos? Entonces, aquí está también todo el marco normativo. Entonces, voy, digamos, en tema de evolución de tiempo. La ley 17.12.2014 que nos habla de transparencia y el derecho a acceso a la información pública nacional. Señor. No, ya, ya, es que estaba congelada la imagen y entonces quería comentarte eso. Ya pasó, ya, porque debemos integrarnos. Vale, me disculpan que si tengo el internet un poquito lento hoy. La directiva presidencial de los ciudadanos del Estado, el decreto 10.78.2015, el decreto 10.08.2018, el decreto 2106 de 2019 que nos habla sobre simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos, el decreto 6.20 que son los alimentos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales. En ese decreto 6.20 nos habla mucho del tema de sedes electrónicas y nos cita que se reglamentará la estandarización de los trámites. Tenemos estas tres resoluciones, la resolución 2160-2020, la guía de alineamientos de servicios ciudadanos digitales y la guía para vinculación de los servicios ciudadanos al portal GOVCOM, resolución 15-19-2020, estándares y directrices sobre la ley 17-12 y requisitos de publicación de información, accesibilidad web, seguridad y datos abiertos. Esta la hemos escuchado mucho, sobre todo por el tema de accesibilidad. Estamos ya con los términos vencidos en tema de accesibilidad. Se vencieron, el último que era el de accesibilidad se venció el último día del año pasado, 31 de diciembre de 2021. Tenemos la resolución 2893, todos los términos también se vencieron en septiembre del año pasado. La 2893 nos habla de dos cosas, lineamientos para estandarizar, ventanillas únicas, portales de programas abresales, sedes electrónicas, trámites, OPAS y consultas que son la información pública y aparte de la estandarización, nos dice cómo debemos integrarnos al portal GOVCOM. Nos dice que debemos integrarnos al portal GOVCOM, pero antes de integrarnos tenemos que estandarizar. Y tenemos los manuales, manual de gobierno digital, los lineamientos generales de servicios ciudadanos digitales y un kit guía de usabilidad que ya se los voy a mostrar. Para integrarnos a GOVCOM, entonces lo que debemos hacer es, según la resolución 2893, 1519, debemos cumplir con unos lineamientos mínimos para sedes electrónicas, trámites, UOPAS, ventanillas únicas o portales transversales. Para estos debemos cumplir con criterios de arquitectura de información, de usabilidad y accesibilidad, de diseño, look and feel, criterios funcionales y unos criterios de seguridad mínimos para poder estandarizar y posteriormente integrar. Entonces, estas resoluciones citan a unos anexos y esos anexos nos hablan de esta información. Ya les voy a decir que no están publicados de forma oficial. ¿Quiénes deben integrarse? Entonces, según el decreto 1008-2018, según el decreto 1008-2018 del artículo 39 de la ley 489-1998 dice que todas las entidades del orden nacional, todas las entidades del orden territorial y en general cualquier entidad que preste un servicio que sea del Estado, sea pública, mixta o privada, siempre y cuando preste un servicio que sea del Estado así esté concesionado y sea privado, debe estar estandarizada y debe estar integrada al portal único del Estado colombiano ya que presta un servicio del Estado colombiano. Bueno, y luego entonces vamos a hablar entonces ya cuáles son los pasos para la integración y cómo aquí MinTIC a través de la Agencia Nacional Digital dispone para ustedes de un servicio de acompañamiento y consultoría y orientación para poder realizar este proceso. Entonces, el proceso está marcado en cuatro etapas. La primera etapa es una etapa de priorización. La segunda etapa es una etapa de diagnóstico si existe un elemento como una sede electrónica o si, por ejemplo, se quiere digitalizar un trámite no sería diagnóstico sino capacitación. Una tercera etapa de acondicionamiento y transformación y por último una cuarta etapa en la que se integra, se hace la integración a GOG. Entonces, me voy a devolver otra vez la primera priorización, segunda diagnóstico, tercera acondicionamiento y transformación y cuarta integración a GOG. En la priorización, entonces, lo que hace aquí en esta etapa MinTIC selecciona las entidades del Estado que están solicitando esta guía o esta orientación para poder hacer la automatización, perdón, la integración de los trámites o de las sedes electrónicas y pues prioriza los trámites de acuerdo a los trámites con mayor demanda, a la susceptibilidad de corrupción y al Estado de digitalización. Entonces, la primera etapa es hacer una priorización por parte del MinTIC. Esa priorización se hace a través de una solicitud a una solicitud. ¿Me confirmas, Joaquín, a qué corres haciendo la solicitud en este momento? A través de la línea de soporte triple C arroba MinTIC punto go punto co Entonces, ya alguno de mis compañeros les escribe la línea el correo o la dirección de correo electrónico donde pueden ustedes hacer la solicitud para ser priorizados tanto para integrar y desanalizar sedes electrónicas, trámites, ventanillas o portales transversales. Entonces, el primer paso es ese, hacer una solicitud y que MinTIC los priorice. Luego de que se hace la priorización, MinTIC le asigna unas horas de trabajo a la Agencia Nacional Digital para realizar una fase de diagnóstico y capacitación. Entonces, en esta fase de diagnóstico y capacitación buscamos conocer ese AC electrónica o ese trámite o esa ventanilla, entender cómo está funcionando y entregarles a ustedes un estado inicial de ese servicio que ustedes tienen. Entonces, hacemos un diagnóstico donde evaluamos todos los criterios de los que hablábamos aquí atrás. Entonces, hablamos de arquitectura de información, usabilidad, accesibilidad, diseño, funcional, seguridad y de acuerdo a eso, pues ustedes tienen como un checklist en donde saben que están cumpliendo y que no están cumpliendo. Ese es el paso inicial para ese paso de transformación y nosotros lo único que pedimos como resultado de esa fase de diagnóstico, pues primero que ustedes participen y por último que ustedes entreguen un plan de trabajo en donde se comprometan a realizar esa estandarización y la posterior integración a GOP. Luego de hacer este proceso de diagnóstico, ah, bueno, este diagnóstico otra vez nosotros lo hacemos mediante una ficha o un formato que nosotros les entregamos a ustedes similar a un checklist y adicional a eso con cada entidad que entra dentro de ese proceso de diagnóstico hacemos una socialización de ese diagnóstico de forma individual. Entonces habrá un experto exponiendo cada uno de los criterios del diagnóstico y pues para esa parte de exposición puede participar su equipo técnico para que el equipo técnico de las entidades logren logren pues de alguna forma apropiar bien esos elementos que les está dando en el diagnóstico y puedan resolver las dudas que puedan surgir. Luego pasamos a, después de tener ese plan de trabajo pasamos a una etapa de acondicionamiento y transformación. Entonces básicamente lo que hacemos es hacerles un acompañamiento periódico a ustedes por medio de consultoría, asesoría, evaluaciones del avance que tienen con el objetivo de que ustedes puedan hacer esos desarrollos de una forma ágil y rápida y pues que no se pierdan esfuerzos haciéndole cosas que de pronto pues no se malentendieron o no se tuvieron en cuenta por el tema de que la normatividad es un poco amplia. Entonces nosotros hacemos en la primera etapa revisión de los mockups ya sea de trámites, sedes, ventanillas o portales transversales. Entonces hacemos un acompañamiento en todo el estilo de diseño gráfico y luego ya cuando están los mockups entonces en la parte de desarrollo hacemos un acompañamiento para poder cumplir con los alineamientos de usabilidad, accesibilidad, técnicos y respectivamente de seguridad. En esta etapa de acondicionamiento y transformación llegamos hasta que ustedes deben desarrollar las pruebas funcionales, nosotros hacemos una verificación final y un diagnóstico de seguridad que si se cumple entonces pues ya nos da el paso para poder realizar la solicitud de integración a Gopco. Entonces aquí es trabajo de la entidad, trabajo de la Agencia Nacional Digital mediante consultoría y pues ya cuando terminamos acá ya el trabajo pasa a hacer de la agencia con Mintic y con acompañamiento de ustedes que es solicitar que dentro del portal Gopco se haga la integración de esa sede electrónica trámite o ventanilla al portal. Básicamente aquí lo que hacemos es hacer la vinculación a Gopco mediante un redireccionamiento, un enmascaramiento y unas pruebas de seguridad y pues por último ya informar y oficializar que tenemos la implementación y la integración a Gopco. Entonces en esto consiste el proceso de integración a Gopco. ¿En dónde podemos encontrar la información oficial? Tenemos una biblioteca en Gopco. Entonces voy a pasar aquí de nuevo a la página de Gopco. Estamos aquí en la página, esta es la página principal de Gopco, estoy en el Home. En la parte derecha hay un ícono aquí de biblioteca y se conoce todos los recursos y herramientas para entidades. Le doy clic acá y hay una sección aquí que dice biblioteca. Entonces en biblioteca accedo y en la biblioteca a la izquierda tengo un elemento de menú que se llama integro. Le hago clic aquí en integro, despliego y tengo entonces toda la información relacionada con trámites y servicios, ventanillas únicas, sedes electrónicas, portales de programas transversales. Entonces aquí tengo todos los elementos para hacer la integración a Gopco. Adicional, pues los otros servicios ciudadanos bases, interoperabilidad, autenticación y carpeta ciudadana. Entonces aquí encuentran ustedes la documentación oficial. Es muy importante, por favor prestar atención acá, tenemos algunos documentos que dicen documento de consulta no vigente. Entonces estos documentos no los debemos tener en cuenta. Estos documentos no deben ser tenidos en cuenta para, son solamente de consulta pero no deben ser tenidos en cuenta para hacer la, digamos, consultar la estandarización. Entonces en el portal Gopco, en ese punto encontramos la biblioteca. Adicional, tenemos el Kit UI. El Kit UI es un conjunto de componentes de diseño necesario para el condicionamiento gráfico e integración a Gop. Entonces, por ejemplo, voy a entrar aquí a sedes electrónicas, en todos, en sedes electrónicas, trámites, en todos vamos a encontrar un documento que se llama Kit UI. Entonces aquí voy a darle clic a abrirlo. Tengo el internet lento, entonces voy a esperar que cargue y sigo hablando, si no seguramente se interrumpirá mi voz. Y entonces aquí tenemos todo ese conjunto de componentes de diseño que ustedes pueden usar para hacer la respectiva integración a Gopco. Entonces aquí está especificado qué elementos se pueden usar. Pues lo mismo, si estamos en el caso de sedes electrónicas, me parece de sedes electrónicas, tenemos el anexo 2, que es una guía técnica, es texto y nos dice cómo debe funcionar. Pero aparte tenemos un anexo 2, uno que es el diseño de sede electrónica y también el documento nos muestra cómo debe ser el diseño de la sede electrónica. Y lo mismo para trámites, ustedes lo pueden consultar en la biblioteca de Gopco. Ahorita está mostrando la guía que tú nos pasas. Ok, entonces esta es la guía de diseño gráfico para sedes electrónicas, autoridades nacionales y territoriales. Esta es para sede electrónica. Pues yo tengo una pregunta y qué pena. Sí, buenas tardes. Yo soy John Sánchez, yo soy proveedor del banco agrario, yo trabajo en Intergrupo y yo soy el diseñador de experiencia de usuario. Tengo una duda. Con ese tema del kit UI, ¿cierto? Hay unos parámetros que son obligatorios a cumplir, que son el tema de tener de transparencia, participación y acceso a documentación pública, ¿cierto? ¿El contenido del diseño tiene que ser exactamente así o puede ser, digamos, lo diferente? Pero cumpliendo con las normas, con los temas obligatorios o tiene que ser tal cual está aquí en el UI, los componentes, los formularios, los slider, las cards, todo. Debe cumplir con los elementos que, como dicen los documentos y los alineamientos. Es decir, si vas a la guía de sede electrónica, por ejemplo, aquí están los elementos mínimos obligatorios que deben tener. El kit UI puede tener una ayuda para cómo se deben visualizar otros elementos y ustedes tienen diferentes opciones que pueden tomar de ahí. Este kit UI, nosotros podemos decirles, cumple con lo que se establece, con lo que se dice. Entonces, nuestra recomendación es tómenlos de ahí porque si no es posible que no cumplan. En temas de contraste, de color, en temas de tamaños, de letras, de... Sí, sobre todo temas relacionados con usabilidad, accesibilidad. No soy el experto en ese tema, pero se usa el kit UI por esa razón. Lo que pasa cuando se usa es que en el plimos. Quiero esperar algo un momento. Es que, perdón, un momento. El kit UI es un evolutivo y digamos que se está trabajando en la mejora de esto. Hay ciertos elementos que se pueden tomar de ahí, o bueno, todos los que se pueden tomar, hay algunos que funcionan, otros que no funcionan porque pues digamos que hay diferentes infraestructuras o nuevas plataformas que de pronto estos elementos ya no funcionen. La idea es que lo que tomen de ahí que no funcione pues reemplazarlo por elementos que les sirvan a ustedes y que sean funcionales. ¿Listo? Ok, listo. Lo tengamos presente también ahí. Eso ocurre cuando el CDN, ¿no? Eso ocurre específicamente para el CDN. El kit UI es la guía de referencia visual. Esas, digamos, allí sí están identificados los elementos. La característica puntualmente a la que se refería César es a lo del CDN que está allí que sí de pronto pues sí, como mencionaba allí pues están esos puntos en específico que algunos elementos están acordes, otros no están integrados según la definición que nos da el kit UI, ¿no? Tengo que parar claridad. Ok, entonces no es una camisa de fuerza, digamos, el diseño del contenido. Es decir, los elementos publicatorios son la barra superior que va azul con el tema del del logo de Colombia, el logo y esos accesos y el pure, ¿cierto? pero los elementos, el contenido del cuerpo como tal puede ir acorde a la marca del banco. Digámoslo, ahí los elementos sí es importante que tengan una estandarización como lo indica el kit UI. Ya dependiendo la naturaleza pues hay ciertas flexibilidades o no, ¿sí? De temas de colores ya para orientarlos a temas de marca y eso, pero digámoslo en cuanto a estructura y demás elementos si los lineamientos son orientados para tener como esa misma línea, ¿no? En los diferentes elementos que se vean. Es decir, por ejemplo, para el tema de trámites lo que sea de inputs y demás si tienen unas características definidas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, ya si, por ejemplo, para su sede electrónica ustedes quieren implementar un slider, pues hay muchas formas que pueden implementar el slider, no es que haya una única forma. Lo importante es garantizar que el slider pues esté alineado a los componentes que a su vez esté alineado a los temas de accesibilidad y usabilidad y pues si hay unas definiciones de jerarquías y tamaños para ciertos elementos, para el tema de menú también hay unas definiciones en específico, pero como te digo, pues también ya pronto en temas de la naturaleza de la entidad puede variar ciertas definiciones para temas de colores, ¿no? Para darle un poco más pues orientación hacia el tema de la marca. Ok, o sea, es flexible pues este manejo de este, de este, de este kit UI. Por eso te digo, en ciertos elementos puntuales y dependiendo de la naturaleza del resto, él tiene unas definiciones muy específicas para garantizar que haya como esta estandarización en temas de espacios y demás elementos, pero pues si en temas de presentación de las noticias, pues tú puedes presentar las noticias de, digamos así, de varias, de varias formas o varias características, pero siempre y cuando se estén cumpliendo con elementos de accesibilidad, usabilidad y elementos que están allí definidos en el kit UI. Por ejemplo, que si usas un subtítulo, pues que tenga ciertas características puntuales que allí están, ¿no? Sí, en cuanto a eso dicen, por ejemplo, que la noticia que no puede exceder el título de 150, que en... Exactamente, sí, porque tengo una duda... Sí, exactamente, sí, porque tengo una duda en la parte de especificaciones técnicas, digámoslo, en esos espaciados, veo que lo manejan, digámoslo, de 50, 40, 20 píxeles y realmente para el tema de accesibilidad, perdón, de usabilidad y de diseño, digámoslo, ahí se sale la norma de la escalabilidad que es 4, 8, 12, 24, 32. Entonces, creo que ese sería un buen punto como para mejorar esa parte, que veo que esa especificación es la escala de, digamoslo, como el layout, ahí lo maneja como de 10 en 10 y la idea es que se maneje, digamoslo, de múltiplos de 4 y de 8, entonces, ahí tenía como esa duda. Sí, si está respondiendo, se fue el audio. Aló, 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 ahora sí. Sí, ya está hablando, muy tío. Sí, digámoslo, ahí hay características como tú mencionas en el Kid UI que ya se han estado trabajando de hecho y seguramente pues va a haber una actualización de este tema del Kid UI con elementos pues también que de pronto se detectaron que faltaban características con temas de usabilidad, de accesibilidad para ir mejorándolo y pues alineándolo en pro de cumplir como todos estos elementos, ¿no? ¿Listo? Ok, listo, gracias Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.